El pasado 6 de septiembre, el Gobierno Municipal de Chapa de Mota, en coordinación con el Sistema DIF Municipal e invitados especiales, conmemoraron el Día del Adulto Mayor. El biólogo Joval Cantarapaz, presidente del Sistema DIF Municipal, mencionó la importancia de los adultos mayores dentro de la sociedad. Hay que agradecer y que hay que reconocerles a todos ustedes, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque en los tres casos les he mencionado, nos enseñan muchas cosas, nos enseñan paciencia, ya no encontramos aquel calor, aquel fulgor de la juventud entre ustedes, ¿por qué? Porque han aprendido mucho de la vida. Y eso lo transmiten todos los días, lo transmiten en todo momento a la gente que está alrededor de cada uno de ustedes. De igual forma, señaló que este festejo es para brindarles un momento de felicidad, retribuyendo los valores, principios y cultura que han brindado dentro del municipio. Se han venido a este pequeño homenaje, a este pequeño reconocimiento a la labor de todos ustedes, pero no es suficiente, ¿verdad? Ustedes, como adultos mayores, yo creo que necesitarían un monumento para poder reconocerles todo lo que les debemos y todo lo que nos hagan siempre. El médico veterinario zootecnista Omar Antonio Martínez, comisionado municipal, representante personal del gobernador del Estado de México, señaló que su labor como servidores públicos dentro del gobierno del Estado es brindar un mejor desarrollo, protección y respaldo a los adultos mayores a través de los diferentes programas destinados para mejorar su calidad de vida. Nuestro gobernador, Alfredo Elmasio, ha determinado que la política de desarrollo social tenga dentro de sus prioridades la atención de todos ustedes, de todos los adultos mayores, para que con un solo propósito, esta etapa la puedan vivir con mejor resplato, con todo el respeto y con mayor dignidad. La licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, dirigió unas palabras conmemorativas a la fecha. En Chapa de Mota hay un promedio de 3.500 adultos mayores, entre hombres y mujeres, que han dejado su vida para forjar este municipio que nos han heredado y al cual aún desean contribuir en medida de sus fuerzas y habilidades. Ellos mismos nos muestran a la sociedad y a las autoridades que no importa qué tan larga sea la ruta, sino lo más importante es nunca detenerse. También mencionó que el gobierno municipal tiene la misión de cuidar y resguardar la integridad de los adultos mayores, ante ello brinda la atención necesaria para que mejoren su calidad de vida. En la única década se ha avanzado en dar una mayor protección jurídica a nuestros adultos mayores, pero no es suficiente. Queremos y debemos luchar por mejores condiciones para ustedes. Reconozco que en este país y en este municipio hace falta mucho por trabajar para nuestros adultos mayores, para que tengan una mejor calidad de vida. Para amenizar el evento se contó con la participación del grupo musical Tropical del Recuerdo, quienes pusieron a bailar a los asistentes. Al finalizar el festejo se les entregó un presente a todos los adultos mayores, reportó Julio Morones.